Generalmente, bueno, por las creencias espirituales que uno tiene, tomamos la caña con ruda como para prevenirnos de todo lo feo que pueda venir y atacarnos espiritualmente, bueno, de las enfermedades, las maldiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es por creencia que uno tiene desde los incas y todo eso. Quizás en Bolivia no se lo ha impregnado bien como caña con ruda, pero se hace preparaciones especiales. También se hace la reverencia a la Pachamama, se hace una ofrenda tanto de comida, se prepara especialmente para ella y luego después se sirve haciendo un pozo en la tierra, se sirve el plato en un hoyo, en una bandeja especial para ella, todo nuevo, y después se pone la coca, la coa bien preparado, su cigarrillo y todos después se brindan ahí lo que quieren ofrendar. Eso se hace siempre especialmente.